Hoy os enseñaré tres formas distintas para renovar, customizar y transformar vuestros pantalones viejos de una forma muy fácil y muy original. Así que si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo. ¡Hola a todos un día más! ¡Al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba en este canal, en cuanto principalmente DIYs. Antes de empezar con el vídeo, quería contaros un poquito por qué he estado ausente últimamente. Y es que bueno, este semestre, aparte de hacer las asignaturas que tengo que hacer en la universidad, también estoy haciendo las prácticas en la empresa. Esto consiste básicamente en hacer 150 horas en una empresa que se dedique a lo que tú estás estudiando. La verdad es que la experiencia me está encantando, lo que pasa es que le tengo que dedicar muchas horas y aparte, como no estaba acostumbrada a trabajar, la verdad es que si voy a trabajar por la mañana, por la tarde, cuando vuelvo a casa, estoy bastante cansada. Aún así, he ido grabando algún que otro vídeo y poco a poco os lo seguiré subiendo. Así que nada, no me rollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY, empezaremos escosiendo las piernas de un pantalón. Una vez escosidas, nos probaremos el pantalón al in revés y modificaremos con alfileres una de las dos piernas. Cuando la pierna tenga la forma deseada, suavizaremos las marcas que hemos hecho con una regla curva y las cortaremos, dejando un margen de costura de un centímetro. Ahora, encararemos las dos piernas, primero la parte delantera y después la parte trasera, las sujetaremos con alfileres y cortaremos el trozo que sobra para que ambas piernas queden a la misma medida. Estos pantalones decidí customizarlos con retales de tela. Para hacerlo, dibujaremos rectángulos de diferentes anchuras y alturas. Los recortaremos por las marcas que acabamos de hacer, elegiremos los retales que más nos gusten, los cortaremos y overlocaremos a la medida de los agujeros rectangulares que acabamos de hacer, dejando un margen de costura de 2 centímetros y finalmente colocaremos los retales en la parte interna del pantalón y los coseremos. Una vez tengamos la parte delantera hecha, haremos lo mismo con la parte trasera. Dibujaremos los rectángulos, los recortaremos, cortaremos y overlocaremos los retales y los coseremos por todo alrededor. Finalmente, giraremos el pantalón y volveremos a coser y overlocar las piernas. Para la segunda idea, decidí transformar unos leggings que me iban cortos. Para hacerlo, haremos 18 cuadros de ganchillo, los uniremos con cadeneta en zig-zag de forma horizontal y vertical, doblaremos la pieza por la mitad, la cerraremos con cadeneta en zig-zag, haremos 5 vueltas de punto medio-alto matando 2 puntos por vuelta, haremos 6 vueltas en pilones de 3, en mi caso hice 4 vueltas en gris y 2 vueltas en beige, uniremos con cadeneta 4 cuadros más y haremos 18 vueltas con pilones de 3, matando un pilón en cada vuelta. La idea general es hacer cuadros de ganchillo, pequeños y grandes y unirlos entre sí con los puntos que sepáis hacer y con los colores que tengáis en casa. Para ir terminando, cortaremos los leggings a la altura de nuestras rodillas, giraremos las dos piezas de crochet, las colocaremos alrededor del corte que acabamos de hacer, sujetaremos las dos partes con alfileres y las coseremos por todo el alrededor. Os dejaré en la cajita de información unos vídeos para aprender a hacer paso a paso cada uno de los puntos. Para la tercera idea, convertiremos un pantalón en una falda. Para empezar, cortaremos el pantalón a la medida que queramos que tenga la falda, en mi caso, la quería de un largo de 55 centímetros. Una vez cortada, descoseremos la entrepierna y el tiro. Ahora, cortaremos un trozo de tejano a la medida del agujero del tiro, lo overlocaremos y lo coseremos siguiendo la señal del pantalón. Cuando hayamos hecho la parte delantera, haremos exactamente lo mismo con la parte trasera. Cortaremos la pieza tejana, la colocaremos en el agujero del tiro, la sujetaremos con alfileres y la coseremos. Para terminar con la falda, le haremos un dobladillo. Ahora viene la mejor parte, la decoración o customización. Para este DIY, decidí dar al tejido un efecto marmoleado. Para conseguirlo, cogeremos un cuenco de agua. Le tiraremos spray de diferentes colores, creando la combinación que más nos guste y rápidamente colocaremos la prenda encima del agua con spray. Y bueno, este, como veréis, quedará impregnado en la tela. Aquí podéis ver cómo quedó la falda una vez seca. Si os soy sincera, el resultado no me terminaba de convencer, así que decidí hacerle unos acabados con hilos de colores, bordarle unas flores y colocarle unos bolsillos extras. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no perder ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si no, por qué y cualquier otro vídeo que tengáis. Os dejo por aquí un par de vídeos que creo que os pueden gustar y por aquí el botón para que os suscribáis. Y dicho esto, nos vemos muy pronto. ¡Adiós!